¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...pudiera ser una dificultad para acreditar testigos o para resguardar los votos el día de los comicios, como nos cuenta Joan Álvarez desde Caracas. Adelante, Joan. Sí, buenas tardes. Gracias por el contacto. Las redes, las ODIs, las bases de emisiones, pero eso no significa que no tengamos gente allí. La verdad es que hay algunos de esos centros que incluso estamos todavía en evaluación del registro definitivo que nos fue entregado el día lunes. Hay algunos de esos centros que incluso fueron eliminados. Fíjense que podemos decir que fueron creados 1.769 nuevos centros en Venezuela, 14 centros en el exterior, pero también fueron eliminados 68 centros de votación en Venezuela. Entonces, algunos de esos centros que correspondían a centros que tenían menos de 20 electores y que esos 20 electores fueron migrados a centros de votación un poco más grandes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Efectivamente, asistir a votar, ser parte del mecanismo de protección del voto a través de ser miembro de mesa, ser testigo de mesa. Y si usted no sabe cómo hacerlo, siga las redes sociales de la mesa de la Unidad Democrática, de los partidos de la plataforma unitaria, que por ahí va a encontrar información y va a poder contactarnos para ser testigo o miembro de mesa. ¿Cambios de nombres de algunos centros también generan alguna preocupación o no va a tener...? Sí, bueno, efectivamente el Ministerio de Educación anunció unos cambios de nombres de centros de votación, que son más de 5.000 cambios, pero esos no van a tener incidencia en este proceso. Es importante que la gente sepa que en este proceso no vamos a tener esos cambios, pero sí hay 168 cambios de nombres de centros de votación o de ubicación. Es decir, que se llama igual el centro de votación, pero la dirección es otra porque mudaron el centro de votación, especialmente hay algunos que son unidades educativas que son privadas que cambiaron de local. Entonces, es importante que se revisen el registro electoral y verifiquen, ah, sí, mire, el colegio sigue siendo el mismo, pero quizás la dirección cambió. Y esto implica lo que les estoy diciendo, centros de votación, unidades educativas privadas que han cambiado de localidad, o centros de votación que eliminaron y ahora están nuevamente, pero con el nombre del centro de votación anterior. Importante destacar que a poco más de mes y medio para los comicios presidenciales, tanto el candidato unitario Edmundo González Urrutia como los partidos de oposición afirman que hay un avance importante en la conformación de los denominados comanditos con una cobertura de más del 90% en todo el país, así como también en la designación de los testigos de mesas, que de manera extraoficial se conoció que va en un avance de un 87%. Esta información la estaremos ampliando en la emisión estelar de Noticias EBTV. Se despide desde Caracas, Joan Álvarez. Muchas gracias, Joan, por tu reporte. Y María Corina Machado hizo un llamado a todos los venezolanos para que cada quien cuente su voto, porque el 28 de julio la unidad con Edmundo van a pescar algo grande. Expresión que utilizó para relacionarse con su encuentro con un grupo de pescadores en la península de Macanao del estado Nueva Esparta. La pandemia y medio, esto se pasa así. Y yo debo reconocer que el estado Paz Paz, como uno de los estados, y felicito a todos los miembros del comando, que el 30 de julio la unidad con una dimensión que se encuentran. Y tenemos que terminar esta plataforma de Acero para la defensa del voto, que es la plataforma 600-A. porque ahí vamos a estar el tiempo que sea necesario pero cada quien cuesta su voto muy bien tu voto y tu cuesta su voto nadie lo va a hacer por ti, ¿verdad? este es un momento de responsabilidad y orgullo personal pero este es el más grande quien quiere contar su voto ¿y el más grande de su voto aquí? ¡Colución! ¡Colemos no! este día nadie se queda en su casa ¡Colemos de madrugada! 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 ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Seguimos con más informaciones si es que el canciller del régimen, Iván Gil, afirmó que los resultados electorales del 28 de julio confirmarán que la amplia mayoría de los venezolanos, según él, apoyan a Maduro para que continúe al frente del país. Así lo dijo durante su intervención en la sesión plenaria número 89 de la Asamblea General de la ONU. Bajo los principios bolivarianos de soberanía e independencia y con una alta probabilidad, los resultados electorales de los venideros comicios confirmarán la convicción de la amplia mayoría del pueblo venezolano para que el presidente Nicolás Maduro asuma un nuevo mandato presidencial. El 28 de julio se confirmará en las boletas electorales un rotundo grito democrático y popular que las Naciones Unidas debe escuchar y reconocer. Un grito que se resume en la solicitud que restituye todos los valores y principios de la Carta Fundacional de esta organización. Un imperativo que es consciente con el derecho internacional y que al calor, al clamor popular del heroico pueblo venezolano, exclama victorioso y con firmeza no a las sanciones. Recuerden que esta y otras informaciones ustedes las consiguen ampliadas en nuestro sitio web ebtv.online. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más.